El empate, no se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Hernández. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual no quita la derrota. Todavía quedan 45 minutos del segundo tiempo y el Bayern, si consigue encontrar su juego, puede dar vuelta al resultado. Ahí va el piso. Era falta, pero el árbitro la deja. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Lucas Hernández, la pelota. Coman. Gran pelota. Severeta. ¡Qué regalo! Ya lo ganan por dos. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el profesor. ¡Oh! Salió la mano. Una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte a media distancia. Que le adquiere nada por dos. Alfonso Davis. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está a dos a cero. No tendríamos que descartar que el partido de hoy haya sido uno de los peores que ha jugado Tito Lewandowski en su carrera. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones, no ha entrado en juego y sus... Y ya está listo. Ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Seguimos con el complemento del partido Bayer Moniz tiene la ventaja Kimmich Alaba Alfonso Davis Serge Gnabry Este es Boateng Normalmente la hinchada del Bayer no se comporta así Pero el desempeño del equipo de hoy ha sido terrible Alfonso Davis Coman A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya Ojo con lo que tiene ahora, ojo Gol del Bayer Goooool Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor, mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desempeñó el atacante para durarse en esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que le digo Serge Gnabry Serge Gnabry la tiene Balón de Jerome Boateng Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha, se les nota tranquilo Serge Gnabry Ahí se viene el Bayern Múnich que está dando peligro por la banda Muy buen Gol Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0 Habrá lateral para el Bayern Interceptando el pase Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos Enamorando con su fútbol, no falla un pase Lucas Hernández, la pelota Balón de Jerome Boateng La tiene Goretzka Ha recuperado ya la pelota para su equipo Kimmich Serge Gnabry En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa Ahí está A ver si lo empatan 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Mario, anotan Pero les queda todavía mucho camino por recorrer Solo un gol de consuelo parece Si, lastimosamente este partido ya está definido Ante un equipo que se ha entregado totalmente Con mucha facilidad defendiendo el resultado A partir de la tenencia de la pelota Serge Gnabry Zanik Habrá zona, un desastre Fallan otra vez en el marcaje No hay quien lo arregla Era buena la intención Pero les cortan el balón Qué buen servicio Lo deja de cargar Tiene una gran oportunidad ¿Le aprovecha o no? Esa pelota el traveseño León Goretzka Zanik Ahí se viene, lo va a tener Llega cortando bien Y recupera Qué buena moncha metiste Esto puede terminar el gol Qué buena forma de detener este ataque Serge Gnabry Corta bien esa pelota Detengan el juego Que está adelantado ¡Suscríbete al canal! Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas Técnico Coman Va para el costado Y puede centrar Coman Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Esa pelota Es para el arquero Qué fácil que le llegó Tito Lewandowski Y ahí se viene Tiene la chance Por si no No les eran suficientes Hay que ir en el tercero Nadie lo puede detener A saber qué laguna se le hizo En este momento El defensor O que la estería Todo consigo Estaba tranquilo Con la pelota Y de repente Se le vino El mundo abajo Un error Que no se puede Cometer en defensa Y bueno Como siempre se dice Error cometido en defensa Porque tiene hecho Serge Gnabry Oportunidades Que no vuelven Por el tanto Lissó Lucas Hernández La pelota Davida Alaba Alfonso Davies Este equipo juega La pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan ventaja En el partido Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Lewandowski La tiene En cualquier momento Tira la culebrita Qué manera De rebotarle La pelota Mario Es que si no lo hace así Le cobraban penal Kivich Ojo con este Viene Piscó el balón Pegó en el tamizaño Fijate Fernando Cómo reclama El público El penal Ahí tiene una buena Oportunidad de contra El esférico El esférico Para Müller Ahí le queda Tomaseta Müller Y el arquero Que se queda Con la pelota Menos mal No iba a ser Dora Se terminó El primer partido De la temporada Ya está llamando Y ya está llamando Atento que se viene Y llegó Gol Gol Para abrir la lata Coman A ver si logra aprovechar El espacio Va pegadito En la raya Ojo con el que tiene Ahora Ojo Gol del Bayern Gol Muy bueno El 5 atrás En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Ahí está A ver si lo empatan Tito Lewandowski ¡Yay! 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 Tito Lewandowski Y ahí se viene Tira una chance Por si no No le hicieron Suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede Detener